Estas imponentes cabelleras son otra forma de rebeldía para los jóvenes que se manifiestan contra el poder político en Irak. El fenómeno es especialmente visible en la emblemática Plaza Tahrir, escenario de las protestas que comenzaron en octubre. Anteriormente no sabía cómo nos veía la sociedad. Era difícil caminar por las calles debido a mi cabello, la gente hablaba, pero ahora aceptan más al otro. Ahora siento que estoy en una sociedad más respetuosa. El famoso tupé de Elvis es el más repetido entre la amplia amalgama de peinados. Esta moda exclusivamente masculina fue inspirada en parte por los peinados de las estrellas de fútbol y está muy marcada en el mundo árabe en general. En la Plaza Tahrir tenemos libertad y hay una sociedad civil. Nadie interfiere con el otro, somos libres de elegir ropa y peinados. Pero fuera de la Plaza Tahrir, en mi vecindario donde vivo, no les gusta. Me molestan y me miran negativamente. Estos peinados son sin duda una forma de desafiar a las milicias todopoderosas en el país. Pero también implican una revancha social para esta juventud que se siente incomprendida, pero que ahora adicta la moda.